Inmejorables, efectivamente. Las zonas comerciales irán preparadas con tiendas, con cafetería, o sea, que en un día malo se puede vivir en el edificio. Correcto, efectivamente. El complejo está pensado. Pero vuelvo a insistir que nosotros lo que vendemos es calidad de vida. Dentro de calidad de vida existe que efectivamente llegas al complejo, introduces el coche en el garaje, subes a tu inmueble, a tu vivienda, y bueno, pues si quieres almorzar o quieres comprar en un supermercado, o quieres comprar en un domingo por la mañana, justamente debajo de nuestros inmuebles, en el mismo complejo, lo tienes todo. Con lo cual aún te hace ser más cómodo vivir en este complejo, efectivamente. ¿Cómo se comportan los posibles compradores cuando se les enseña una de las viviendas? Bueno, es un momento, a mí me gusta mucho este tipo de momento de observar, porque lógicamente cuando hablas de una vivienda, pues sí, es la mejor, pero cuando tú les enseñas realmente lo que le has comentado en oficina de ventas, porque tenemos la oficina de ventas en el mismo complejo, cuando ya entramos al portal, sus caras empiezan a cambiar, ¿no? Cuando llegas a las zonas comunes, casi todo el mundo me dice, esto es fantástico, parece como un hotel, porque lógicamente al estar en primera planta, ya es diferente, y ya cuando subes la vivienda, y bueno, pues abres la puerta y con domótica, que controlas las subidas de persianas, tenemos detector en toda la vivienda, así una fuga de fontanería, por ejemplo, electricidad, enseguida te avisarían a tu móvil, pues quiere decirse que estos momentos a mí me gustan muchísimo, porque noto cómo el cliente se va enamorando, y es que cuando sales del complejo, y bueno, ¿qué tal?, ¿qué le ha parecido?, todo el mundo le gusta y quiere adquirir un inmueble de nuestro complejo. Otra pregunta, ¿se decantan más por habitaciones, más habitaciones, o prefieren un piso más reducido?, ¿por dónde va por ahí el cliente en este caso? Bueno, nosotros tenemos una ventaja, y la ventaja es que tenemos inmuebles desde, o sea, viviendas con un dormitorio, tenemos viviendas con dos dormitorios, tres y cuatro, con lo cual, este caso que me comentas, tengo inmuebles para todas las familias, te voy a responder cuáles son, cuántos dormitorios, son los que más se venden, dos, y más se requieren tres dormitorios en realidad. Sí, tenemos que tener en cuenta que estas viviendas están capacitadas para primera residencia, y exactamente igual para segunda, lógicamente, pero dos, tres y cuatro dormitorios son los más demandados, aunque insisto que tengo inmuebles para todo tipo de condición que tenga el cliente, de uno dormitorio, dos, tres y cuatro. Sí, la cercanía de Aguadulce con Almería favorecerá, lógicamente, el que el cliente pueda vivir en la playa y trabajar en el interior. Pues sí, Pepe, además, yo recalcaría hoy día, tenemos un clima en Almería que es fantástico, en Aguadulce el clima es fabuloso, estamos tan solo a 13 kilómetros, y también existe una ventaja, y es que justamente en la misma puerta del complejo existen los transportes públicos, cosa que yo a casi todos mis clientes lo animo a que dejen el coche y que utilicen el transporte público para venir a la ciudad. Ese es punto uno. Pero además, nosotros los áticos, como bien te he comentado, tenemos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Lo interesante es que, además de tener una amplia terraza, típico en ático, tiene una sobreplanta en la cual tenemos los jacuzzis, que también van incluidos en la vivienda, ¿no? jacuzzis con pérgola, o sea, es una calidad de vida. Sí, sí. ¿Trasteros, Raquel? Por supuesto, tenemos trasteros también, además en planta, en misma planta de garajes, en la misma planta, efectivamente. En la misma planta para que sea el desahogo que toda vivienda precisa. Sí, pero tenemos un espacio ubicado solamente para los trasteros. Es decir, que no es la plaza de garaje con el trastero. No, las plazas de garaje son muy amplias y los trasteros están acondicionados con su respectiva puerta, en fin, cortafuegos, etcétera, pero son independientes. En la misma planta donde se encuentra la planta de garajes. Señoras y señores, es un lujo, es un lujo vivir en el complejo residencial Carlos III. Ya estamos viendo imágenes de ellos. Raquel, por favor. Sí, bueno, esto es la zona exterior, la calle Encinar, que como se puede apreciar, está situado en la avenida Carlos III. Y, bueno, como podemos apreciar, pues son los inmuebles que dan a la calle, a la entrada de los portales. Y, bueno, como te había comentado, lógicamente tenemos locales comerciales también en el mismo complejo. Telepisa. Sí, Telepisa, una cafetería también. Va a un árbol, un supermercado árbol. Sí, va a un consom, un supermercado consom. Y también un árbol, efectivamente. Sí, eso también está previsto y se está ya haciendo. La fachada es de ladrillo negro. Sí, visto, mira, entramos en el portal. Pepe, esta es la entrada del portal. Como bien he comentado, son 24 familias por portal y van separadas con dos puertas. Van separadas las... Son cuatro familias por planta y van separadas con puertas cortafuegos. Ajá, muy importante. La medida de seguridad... Estas son las zonas comunes, perdona, Pepe, las zonas recreativas infantil de los niños, como se puede apreciar. Y, bueno, a continuación, dos pistas de pádel. Como bien he dicho, las zonas comunes se encuentran situadas en primera planta. Y ahora mismo estamos en una primera planta. Esta sería, efectivamente, el pádel, que además está muy de moda, Pepe. El pádel. El pádel está muy de moda. Muchísimo, muchísimo. Se ve que es muy saludable. Es saludable. Todo deporte es saludable. Bien, esta sería, efectivamente, las viviendas que dan con orientación al sur, mar. El césped es artificial. Césped artificial. Sí. Porque además no queremos que se exceda mucho el tema de la comunidad. Y es algo muy interesante. Porque mucha gente... Pero la comunidad es algo muy interesante. Ya. La piscina se va a apreciar. Pepe, no me digas tú a mí... La piscina. Que con un libro ahí, mirando al mar, no es relajante. Es una barra. Acá es un invito en serio que vengan a conocer el complejo. Está en sobre primera planta, como se aprecia con el mar. Es que invita, ¿eh? Pepe, invita. Invita, desde luego. Lo que estamos viendo es maravilloso. Lo que no vemos es el teléfono de contacto que nuestro realizador tiene y que ahora lo verán ustedes. Ahora, con objeto de que puedan tener una previa información. Pero le invitamos a que vayan aquello. Es maravilloso aquello. Les va a gustar. Les va a encantar. Y no es necesario que compren. Simplemente, pues, por darse una vueltecita. Luego después lo piensan. Luego lo maduran. Lo hablan en casa. Y si deciden otra cosa, pues ahí está Doña Raquel. Encantada de atenderles, ¿no? Encantadísima. Y, por supuesto, le esperamos. Pueden venir, por supuesto, a visitar nuestro complejo. Y sí, por supuesto. Lo bueno, lo interesante, a través del teléfono, concertar una cita. Porque a veces se juntan cuatro familias. O dos, verá, va bien. Pero muy interesante sería concertar cita. Concertar cita para que no haya esperas inoportunas. Pues ya saben, ustedes, está apareciendo el 649-39-40-17. Repetimos, 649-39-40-17. Llaman ustedes, piden una cita, se les da de inmediato. Y ven ustedes el complejo residencial Carlos Tercero. No van ustedes a pagar ninguna entrada, como en los espectáculos. Con mucho gusto se les atiende. Y dejamos a Doña Raquel que siga hablando. Bueno, ahora mismo estamos viendo, estamos viendo, ahora mismo estamos en el cuarto de baño. El mármol es travertino. Va también con la mamparada y con los accesorios en el cuarto de baño, como se aprecia. Los suelos son de madera de haya. Algo me gustaría recalcar, Pepe. ¿Sabes? Las puertas, los cierres son magnéticos. Ah, magnéticos. Magnéticos, efectivamente. Son magnéticos los cierres de las puertas. Sí. Viviendas inteligentes. Efectivamente, son viviendas inteligentes. A través de todo, puede ir a través del móvil. Perfectamente. Aquí se ve la cerradura magnética. Pues señoras y señores, ustedes mismos juzguen a tenor de lo que vemos. Miren, aquí están las plazas de garaje. Fíjense la amplitud, Doña Raquel, a usted de ellas. Sí, aquí, como bien se puede apreciar, es el garaje. Son las plazas de garaje. Como puedes comprobar, son muy amplias. Porque, bueno, son demasiado exageradas. Muy, muy amplias. Se puede maniobrar a la perfección y se puede abrir perfectamente las puertas de un vehículo sacando las compras que no le vas a dar al vecino de al lado, Pepe. Al vecino. Este agobio que en algunos garajes, aquí en Ciudad, vemos que hay que salir de una forma incómoda. También me gustaría recalcar que el, bueno, como se puede apreciar el complejo, es todo privado. Va todo a través con llave. Ahora mismo estamos viendo los ascensores. Son capacidad para ocho personas. Es un ascensor que si da la casualidad se va a la luz, te lleva a planta, Pepe. Ajá. Te lleva a planta. No deja en un intermedio que para los que padecemos claustrofobia... En absoluto. ...puede ser fatal. En absoluto. Te lleva a planta si se va a la luz. Hay que darle la enhorabuena a don Gabriel Olivencia por haber dotado a Carlos III, complejo residencial, de estas maravillas y que el ciudadano de Almería o de Navarra o de cualquier punto del mundo tenga estas opciones tan maravillosas, vivir en una zona tranquila, vivir en los pasos de la ciudad y vivir a gusto. Doña Raquel, más cositas. Ahora, y perdona, Pepe, ahora que has comentado sobre clientes de fuera, es muy curioso. Nosotros el próximo mes de junio vamos a estar en la feria en Madrid, en el Salón Inmobiliario, pero es curioso, tengo clientes que van a adquirir una de las viviendas como segunda residencia en Almería, en el complejo. Pues hasta aquí, señoras y señores, un programa más de la serie Empresarios Carismáticos. Les damos las gracias por su atención y les emplazamos a un nuevo programa próximamente que será informativo también para que ustedes tengan documentación de primera mano. Muchas gracias por su atención.